Hola, Acuario. Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 16 de diciembre de 2019 y como todos los lunes ya tienes disponible tu horóscopo semanal. Te dejo los enlaces de acceso directo en las vías principales de difusión al final de este vídeo y también abajo en la caja de descripción del mismo. Hoy lunes tienes una posición en la que el amor está ahora en un tono de aventuras y de exploración, unido también a tu destino económico. Se aproxima una etapa en la cual podrás ganar dinero en algún trabajo extra. Ve preparando desde ahora tus condiciones domésticas para que no te tome por sorpresa y puedas tenerlo todo bien dispuesto cuando llegue ese momento. Hay un excelente movimiento financiero y es importante saber invertir adecuadamente. No gastes todo lo que llega a tus manos y así no tendrás problemas económicos. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud guarda tu energía para mejorar tu salud y evita las discusiones con personas poco cooperadoras y conflictivas, las cuales solamente entran en tu círculo para causar problemas. Haz lo tuyo y deja que cada cual viva su manera, su vida y su estilo. Para el trabajo, estás apuntando exactamente al blanco en el lugar indicado. Continúa haciendo tus gestiones de la forma en la que las vienes desarrollando y verás como dentro de muy poco tiempo empiezas a cosechar los frutos de tus mismos esfuerzos. Para el tema económico, necesitas un ingreso extra. Nada pierdes con solicitar un préstamo o enviar una petición de dinero a alguna institución financiera. Guíate por esos impulsos y corazonadas que tan buenos resultados te han dado en el pasado y verás cómo solucionas muchísimos conflictos. Para el tema del amor, felizmente se solucionan malos entendidos y lo que te preocupaba empieza a clarificarse. En el amor todo es posible cuando ambas partes se lo proponen y si verdaderamente existe esa chispa pasional entre los dos, verás que el pasado queda sepultado y entonces al dejarlo ir, tienes las dos manos abiertas y listas para atrapar el futuro con mucha fuerza. Si estás soltero o soltera, además tu fascinante carisma, facilidad de palabra, elocuencia y agilidad mental son los ingredientes que te ayudarán a conquistar el corazón de esa persona que tanto te gusta. En el tema energético hoy tu energía es mediana, equilibrada. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es una propuesta sentimental que te tomará un poquito desprevenido o desprevenida, pero va a ser emocionantísima. En negativo, cuidado con las conversaciones con personas menos inteligentes emocionalmente y que de alguna forma te pueden causar pérdidas de tiempo y energía. Para el tema de los estudiantes hoy tienes un día muy estable. Sí que es cierto que tienes que evitar el tema de las distracciones, redes sociales y avisos en general que pueden irse un poquito de contexto. Y para las compatibilidades hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro tienes estabilidad, fuerza y actitud productiva. En segundo lugar, con personas del signo de Libra tienes calma, estabilidad y paciencia. Y en tercer lugar, con personas del signo de Leo te lo pasas en grande, diversión, sentido del humor. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. Hasta mañana, Acuario.